¡Suscríbete al canal! 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 le metimos 5 entradas 5 entradas está bien que se aguante abajo abajo vamos a ponerlo aquí primero buenas tardes en los vecinos no se oye aquí que lo que no sé pero pero tenemos aquí a che iluminar y es que otro de mis ex jugadores en equipos de pelotas de iluminari aquí la puerta negro o yo abre la puerta ok volvemos de nuevo acomódate ahí una silla entre el cuarto a la izquierda hay una silla entre el cuarto y a una izquierda y hay una silla sigue derecho al lado de la cama una llegaron y cojan esa silla y siéntese ahí hablamos ahora un segundito volvemos volvemos para lo que estábamos negro no gire del tipo cómo te sentiste bueno nosotros lo que sucede sin quitarle nada a él como piche no la como piche sin quitarle nada el equipo que jugaron exacto el equipo que jugamos estamos supuestos ganales pero lo que sucede con unos hitters es que yo he visto piches a un calibre más alto que el de él no tiran los hitters exacto no poder tirar en los hitters so arriba de eso el poncha a 15 son poncha a 15 son poncha a 15 o no se desayunan poncha a 15 es ponchar a 15 no se desayunan ese día loco so y después arriba de eso también metió un honrón él y un honrón sí claro que sí claro que sí claro que sí claro que sí vamos a comenzar con tristeza con tristeza vamos a comenzar con el flow triste yo no sé si tú sabes negro de la canción de duda humpty hum a duda the little rap song no shock g you don't know shock g i have no clue who shock g is shock g el tigre de digital underground eso era los raps back in the day okay son la gente que metien a tupac al juego okay verdad entonces manegger shock g acabó de morir en 57 años 57 años tenía se murió la encontrar muerto en florida en la casa no se sabe de qué murió tienen que saber ya pero yo no sé de qué murió está de pinga esa vaina el hip-hop está de luto yo sé que tú no sabes quién es yo creo que tú estás supuesta a buscar quién es el tiburón i'm just saying rp shock g yeah i have no clue shock g is pero yo estoy diciendo la cosa que él hizo no 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 traer a chupac al juego no claro que si cuando trae a una persona de ese calibre a un juego yo creo que ya de cierta forma otra gente tiene que saber quién tú eres yo personalmente no sé por eso yo te dije tú no has visto el documental de hip hop hip hop revolutionary yo hablan de ellos ok eso ya so maybe maybe i've seen ya ese tigre he passed away se murió i just wanted to say rest in peace yo no sé mucho de su información solo sé por la cosita ok estamos en tristeza todavía r.p. to scotty pippen's older son scotty pippen's older son se murió el hijo de scotty pippen no se sabe de qué tampoco o no sé de qué se murió dime tú una gracia si tú fueras un padre verdad y tu hijo más grande en tu pobreza cuando tú tuviste tu hijo en tu pobreza se te muere el hijo más grande qué sería lo primero que te llega a la cabeza mira yo creo que una de las cosas como padre right yo creo que muchos tienen el pensamiento de que los hijos son los que lo van a ver a ellos enterrarlo a ellos enterrarlo a ellos right so el pensamiento de tú quizás enterrar un hijo tuyo quizás no te pasa tan a menudo está de pinga right pero creo que it's 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 a tough moment because you know you're talking about you know a parent who didn't want I mean I hope you wouldn't expecting your kid to die at this age right so y tener que pasar por esa situación de tú ver al hijo tuyo murice de XYZ está de pinga está un poquito fuerte para la situación pero I don't know I think it's a yo no quisiera imaginarme esa vaina I think it's it's rough it's rough to deal with pero pero viceversa tú no quieres ver a un padre tuyo morir no pero no pero tú le pidas pero tú sabes que son las leyes de la vida bueno las leyes que nosotros pensamos que obviamente no cayó aquí no cae right so uno es como que uno no quiere que ellos se vayan pero al fin y al cabo uno sabe que va a haber un tiempo donde puede ser que suceda ojalá que no sea ningún tiempo tan cerca pero sabemos que desafortunadamente el juego de la vida que nosotros jugamos tenemos dos cosas seguras que es nacer y sabemos que vamos a morir nos fuimos exacto el asunto hablamos el martes cuando nos vamos no sabemos no sabemos porque no sabemos ya hablo que pregunta te voy a aplicar porque no sabemos el día que nos fuimos te voy a aplicar porque nos fuimos yo creo que la gente viviría sus vidas distintas si tú tú viste la película que tiene con el tiempo con el tiempo right que te dice que yo this is your life te quedan 27 años ajá te quedan 27 años de vida right y tú con 20 pero está todo ready pero eso era tiempo como de tu cuerpo era si te mataban tú podías morir antes de la película oh i wasn't aware de eso pero como quiera pero cuando tú tienes eso yo creo que a veces la persona se conduce like they conduct themselves differently porque hay un tiempo que ahora que yo creo que yo yo creo que sí yo creo que sí porque no tengo y si me quedan 10 años no hubiera tenido muchachos muchachos que yo estuviera siendo manegas en los carros tuviera yo que te quedan 10 años como así manegas tú estás loco tú estás loco manegas well in the fuck out que lo que tú quieres que yo haga dale 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 de todo todo inventado de todo vamos a morir en de año vamos a morir en de año vámonos vamos a gozarlo de todo skydive sin parachute sin parachute agárrame que voy tú estás loco bueno well in the fuck out ay el día de hoy está como medio flojo porque no había mucha noticia ni nada pero en la república dominicana ay si ha armado el señor repelpero he fucking cheated yo what the fuck was that pero han comenzado repelpero diferente si so el amigo de nosotros el primo el hombre el mejor hombre del mundo cual de todos el mejor hombre sujeto oro 24 sujeto 24 es duro 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 estaba hablando en una entrevista con la mujer de crazy design y ella le pregunta con cuáles de los amigos tuyos de la música tú has hecho cosas exóticas y sujeto y el sujeto le dice háblame claro tú estás hablando de tribo y de vainas raras no te apuré en el medio de la entrevista no te apure y ya negro si tú tienes un amigo yo 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 y tu mujer me está entrevistando y me dice tú has hecho vayna rullar en la calle con los amigos tuyos y yo digo si con mi hermano personal la 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 ese asesino sí pero eso eran los tiempos de arte con el 2009 mira yo creo que tú me haces a mí no no porque en el problema que está pasando crazy design hizo un like ajá como dicen hay un like y se fue en sentimiento y dijo mira sujeto tú lo que eres un pone huevo que no es que no como que pone huevo ok ok primeramente yo creo que hay que entender quienes son los amigos tuyos no verdad number one esa es la número uno la número uno no verdad ajá yo tengo cierto amigo que si yo tengo una pareja que está haciendo entrevista no lo entreviste yo sé que yo voy a decir huevo y no 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 y si lo voy a entrevistar yo voy a hablar con fulanito primero y digo mira hijo tu maldita madre chacho del demonio cualquier meneo que tú y yo hicimos no te atrevas a mencionarlo aquí ahora aquí que viene la vaina ah crazy tiene que entender que sujeto un maldito loco y no le para nada loco él no le para nada él no le para nada eso fue esa entrevista fue un gancho para crazy ah exacto la mujer dijo la primera entrevista que voy a hacer sujeto eso fue un gancho para él porque el sujeto y crazy vienen para acá juntos claro que sí y tú supiste pero que entonces es lo que estoy diciendo tú no puedes tú como amigo tienes que decir yo yo sé que yo sé que sujeto es un maldito loco un sicario huevo sujeto mira bájale 500 no 10 sujeto mira si hay cualquier si hay cualquier pregunta si te dieran un gancho dile que fue el lápiz exacto di otro nombre di otra bañita echa el mismo cuento de nosotros porque yo sé el cuento pata picante no pero cámbiame el nombre chequeate no me involucre así no chequeate la la Sandra sabía lo que estaba haciendo porque ella tenía los códigos ya ella lo que quería era confirmation tú me entiendes ella dijo no 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 trate de salvarlo porque ya yo sabía en la entrevista ella sabía los trucos ella fue que le tiró ese gancho a sujeto y sujeto tú sabes porque él no sabía que ella sabía los códigos dice su bar en chiste en 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 flocurada pero también pero también otra cosa pero chequea si es verdad que fue en ante si es verdad es válida la 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 respuesta de de sujeto tú me entiendes si fue en ante eso tiene verdad con usted mi hermana porque antes de usted antes de antes de yo estar con usted yo sé que hubieron otros tigres que le rompían su culo su narca tú me entiendes usted tiene dos muchachos antes de mí vas a seguir entonces tú no puedes venir a mí a reclamarme porque yo vivía mi vida con mi amiguito el sujeto con pila de trío con pila de mujeres en la villa aguántate en la villa rompiendo culo todo el mundo lambiendo juntos todo el mundo compartiendo leche entonces tú no puedes tú no puedes venir a querer reclamarme a mí exacto tú no puedes venir a reclamarme a mí te voy a poner clarinete porque no a ella la tenían a ella la tenían como una batida que le baje 10 que ella muy bien lo sabe ¿cómo así? a ella la tenían como una batida de lechosa pila de leche porque entonces dime no, no estamos en eso vendemos batidas de Sandra Berruca la 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 va a querer reclamarle muchacho porque no, espérate, espérate déjame ayudarte déjame ayudarte te digo dónde falló Crazy se quilló con el sujeto ahí se falló ya tú le dijiste que sí ya tú le dijiste que eso pasó ahora pero que él un palomo por eso si tú te quillas es que no es tanto eso es que escúchame aunque no fue ahora aunque no fuese ahora él es un palomo porque ya sé con él no, pero lo que yo estoy diciendo es si yo le digo a la mujer tuya verdad oh sí yo soy negro ratatá por la calle y tú te quillas conmigo ella sabe que es verdad ya tú le confirmaste pero como dije como dije Crazy es un palomo porque ya sé con el sujeto yo lo que le iba a decir eso es palomería la mujer me había dicho no, que sí o qué mira, mira tú vas a crearle al sujeto vete que no, mi hermano mantenga a su mujer clara pero que escúchame si tú vas a crear tú le vas a crear al sujeto mira, cásate con el sujeto no, mantenga su mujer clara mantenga su mujer clara mantenga su mujer clara mantenga su mujer clara o para estar pegando cuernos ¡He fucking cheated! vas a encantar ese botón chico, como que ¡He fucking cheated! no sabemos si es verdad bueno estamos en el patio en la capital ¿verdad? los mineros al fin ¿verdad? tú eres los mineros ¿verdad que sí? yo también y hay un amigo de nosotros que se llama Jomel Hembloso que es de los minas también le digo tú le digo estate quieto estate quieto estate quieto y por ahí hay un primo del que se llama El Bolo aka Rochi RD vio la que se llevan eso no fue que se llevan súper bien son súper amigos súper amigos andan camin andan agarrados de la mano agarrados de la mano andan de arriba para abajo no se besan porque Dios es grande pero la mujer de de Jomel el milos el miloso he fucking cheated estate quieto déjame déjame emburrugular la la ficha de dominos para jugar la mujer del miloso como que no se lleva bien con Rochi siempre están peleando siempre se pelean tanto que están hasta pegados exacto pegados cuántos golpes cuántos golpes se han dado ahí no se dan galletas porque diga que era grande no se han dado galletas claro que sí así no dame maduro entonces hay una novela que se llama la novela de Jomel el miloso y la perversa en santo domingo que está súper buena a veces pero ya los episodios como que se repiten y me tienen harto y lo que pasó fue que la protagonista de la perversa llega a la casa del amigo de Jomel el miloso ok y le dice el amigo ¿dónde está Jomel? y el amigo por tratando de salvarla le dice Jomel está en el baño he dicho ready voy para el baño ella está caminando para el baño la enemiga sale del cuarto está todo está saliendo del cuarto pero después dame un botón de bomba de bomba después de eso sale el protagonista del mismo cuarto y la perversa le dice oh es así me vas a conocer de 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 he fucking cheated y después pasa una cosa en la noche que dice vamos para la discoteca el fumeteo el teteo pero adivina de qué es el teteo el teteo es de Rochi RD Rochi RD el enemigo de la perversa amigo del meloso enemigo de la perversa y tú vas a entender por qué yo estoy diciendo que es amigo del meloso y enemigo de la perversa ok el amigo del meloso le pone el himno de la perversa y le dice cuando él está en tarima y la perversa abajo viéndolo le dice tú eres mía y todo pero esta canción te la escribimos a ti le di yo le di tú le di yo ready y yo vi el video ready no voy a poner audio porque tú me entiendes y ella bailando su canción normal y dice estaba ahí en fumeteo tirando el culo para atrás encendía y yo mierda a la tipa como que no le importa nothing pero obviamente cuando yo estoy viendo esos videos yo no me sé el cuento que te tiré adelante yo dije mierda la cachan en la discoteca pero que ella tiene el derecho de salir y disfrutar de una canción aunque ella sepa que dirigir a ella pero estás ready déjame terminar déjame yo poner una anécdota en el medio hay canciones en la tiradera de entre vaquero y el lápiz no me dejo todo raro ajá entonces el lápiz ha dicho yo esa que tiró bacanísima te dio durísimo exacto le dio durísimo le dio tacón pero 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 el lápiz lo ha dicho está bacanísima está dura entonces en el ejemplo aquí de la perversa y y su enemigo y su enemigo rochire de exacto le diste tú le dio a él le dimos todo yo no le di a nadie gracias a Dios entonces ella muy contentamente dijo déjame ponerme en cuatro déjame en mi nalga para que ustedes vean que en verdad me dieron todo está bien y viene el remix por ahí vas a seguir featuring la perversa vas a seguir no joda así entonces el abogado de los diablo alofoquerradio.com punto net más fo punto net llama a la protagonista la perversa la otra mañana literal se levantaste y te llamé él no pierde mucho tiempo dice perversa tú no crees que estaba mal tú hacer eso no ella dice no yo estaba chilling porque y le contó todo el cuento que yo te hice guagata y después ella dice yo no hice nada con roche yo que estaba chilling con él frena no ella sí dijo que se acostó con él pero que no hizo nada no 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 ella dijo que ni se montó en la guagua escúchame yo vi la entrevista ella dijo yo no me monté en la guagua allegedly allegedly no me monté en la guagua pero había un video de todo pero no me monté en la guagua eso es mentira esos videos fueron foro show aunque foro show no se puede hacer los videos pero vamos a dejar eso ahí yo no me monté en la guagua que si yo qué y Roger pone un video así me meto ahí mismo en el relajo tú estás loco yo no voy a dejar a la mujer mía por ese tipo el enemigo de la perversa el enemigo de la perversa dice eso y después el amigo del enemigo de la perversa saca un video es que Honguito el que siempre está con él Honguito pone los videos de Roche chuleando a la perversa pero ustedes no son enemigos sí Roche está quillado con Honguito fue Honguito que lo subió esa novela está envolvida ahora qué déjame terminar para que tú me des cachazo es que no es que se me va a olvidar vamos a volver un ching atrás donde lo que sucedió con sujeto y con Crazy está pasando lo mismo casi casi lo único que Honguito tiró pruebas entonces pero checa lo que se dice no pero checa lo que se dice de aquí habla Crazy Design no tiene derecho de estar encojonado con un sujeto por esa situación ya porque lo que él dijo fue tú me hiciste una pregunta fue antes fue antes tú me entiendes no tiene ninguna razón por conjonarse con su marido porque eso fue antes y a ella estaba batida de lechosa todo el mundo le había dado besides the point entonces ahora cuando se viene a la situación de Honguito con Roche Honguito se pasó ahí se pasó pasado de piquete porque como tú sabiendo que yo tengo mi mujer va a subir eso va a subir ese video arriba de eso a una tipa que tú sabes que tiene un marido que le cierra pila y pecosá va a seguir me va a involucrar así no lo haga no lo haga entonces lo que yo creo es porque la perversa dijo que ella no se montó en nada que Roche lo que estaba buscando sonido yo creo que Honguito como que se quilló con el flow de que Roche estaba buscando sonido con ellos y Honguito dijo mentira todo lo concuero y subió la vaina pero el deber de Honguito era decirle wey compañero no compañero tengo esto lo subo o no no suba eso compadre pero que no hay que preguntar eso es obvio pero está bien porque vamos a decir ejemplo tú estás quillado porque están hablando de mi pila de mierda en la calle tú tienes un video que te prueba eso negativo lo que está diciendo esa persona pero me puede perjudicar a mí no lo subo pero escúchame pero tú en tu ira yo estoy diciendo en tu quille tú dices foqueto no es que no está mal yo no estoy diciendo que está bien está malísimo ese tipo Honguito lo que hay que mocharlo bota el hongo ese que no sirve se pasó se pasó durísimo entonces está el man de reverberos con Honguito también que por eso fue el video que yo puse no sirvo sin Rochi era Honguito la foto de Honguito entonces ahora el Rochi le dice llama a otra emisora y dice tú sabes que a los voques siempre está llamando a la gente para buscar los líos para buscar los problemas diciéndole que decir va 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 negro en tu este repelpero quien tú crees que tiene la mayor culpa está dura esa pregunta porque un repelpero feo yo creo que el que comienza el problema aquí es el el venado este él le mató porque primeramente déjeme aclarar yo me es un tipo feo yo no soy lindo pero yo soy casi William Levy yo soy la última coca-cola del desierto y cago mi cochito yo soy la última botella el último smart water en el desierto smart water de la cara por favor para ayudarlo yo creo que la relación que él tiene con la perversa yo sé que hay tigres que están en la calle que tienen su novia pero quieren estar fregando y metiéndolo en todos lados yo creo que tienen que llegar a una conclusión si es el tipo de vida que tú quieres vivir mi amor no 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 porque no tú vas y eso mi amor mira lo que sucede mi amor yo mi amor tú eres la mujer que yo quiero tener al lado tú eres la tipo con la que yo quiero frenar los lugares no verdad pero tú sabes que cuando yo me pongo light mi menú se extiende un poquito más del usual tú eres el main play tengo desserts tengo las pestares de jaylene tengo la más viral de segundo entonces yo creo que al tener ese problema que él se está dando jaylene que no lo quieran admitir loco pero que deje de esa muchacha no tiene nada que ver ahí loco que con la muchacha está bien no fui yo que lo dije pero está bien anyways anyways está jaylene están todas las otras fanáticas están todas las fanáticas que él se está dando la verdad entonces yo creo que él tiene que decirle a la perversa mira mi amor tú eres la mujer mía tú eres con la que yo quiero frenar tú eres la que yo quiero al lado yo quiero que tú viva mi casa flau pero cuando yo ande en la casa yo me voy a estar dando otras mujeres si la perversa dice tato si si tato no no para eso está bien así de simple te dices que rochi eres el mejor amigo del meloso y el peor amigo de la perversa ok en esta situación la perversa se ve super mal no 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 porque pero porque la perversa y no meloso porque meloso le pegó los cuernos primero escúchame tú me pega los cuernos ejemplo tú me pegaste los cuernos a mí y los pegaste en condillo ok yo te vi pegaste los cuernos tú la tipa y el amigo tuyo ok y después oh entonces porque la perversa lo hizo en público un problema no 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 escúchame escúchame pega el cuernos y sigue pegándoselo es saceroso no 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 escúchame ella sale a pegar los cuernos que lo está pegando con el el tigre que el ataque rociando diciendo tú lo que eres un cuero tú no sirves para nada y que él es el mejor amigo de tu novio verdad el mejor amigo de tu novio que todo el mundo sabe que él y tu novio están casi chuleados tú te ves malísima no estoy diciendo que ella está mal en el sentido que le pegó cuernos para atrás yo estoy diciendo en el en el ojo público donde ella está metida está mal no está mal loco que no está mal está bien para ti sí para mí la razón porque yo digo que él es el mejor amigo del meloso porque el meloso se dio cuenta que es una sucia y va a rodar allegedly 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 si el meloso recapacita y suelta a la melosa a la perveza en banda tú supiste ya eso es lo que dijo el doctor está bien está bien esa es la opinión del doctor está bien está bien está bien porque yo no veo nada de mal que si meloso le pegó los cuernos a ella y ella le dio su maldita gana de pegárselo con rochi esos son problemas de él ese toto es de ella ella se lo puede dar a quien le dé su maldita gana yo nunca dije que no pero entonces porque ella está mal y él no yo nunca dije que él no estaba mal mamá huevo entonces lo que yo dije que ella está más mal en el ojo de la gente que se mame en un huevo todo y porque ella está medique loca que se va a matar y que va a dejar la música porque la está llevando el diablo por esa vaina que se lo siga llevando tú lo que eres un maldito loco tú no me vas a decir a mí que la mujer tuya que tú sabes que un tigre te quiere entre la puñalada te quiere entre la puñalada te ven una foto de esa rara que te mandan a ti y ella dice le voy a mandar mi foto al tigre que te quiere entre la puñalada que tú le vas a hacer a esa mamá huevo ruede de ahí sucia pero le da su pelo y pecosones no él se pasa por eso y no estoy hablando de eso él es un mamá huevo la palabra fuck that shit nigga de acuerdo de acuerdo pero lo que yo estoy diciendo la perversa se hizo un daño a ella misma por eso que ella se ve mal ella se hizo el daño a ella misma si ella había pegado cuernos con quien se el diablo y su hermano por ahí atrás que nadie se había dado cuenta que le mando un video al meloso mira sucio pero eso ok, cool whatever no vamos a agree con esto no vamos a agree no vamos a agree yo estoy diciendo bro yo estoy diciendo yo lo que dice que el ritmo y viene yo eso es es loco ella no estoy featuring la perversa yo eso es loco pero no hay preguntas de Instagram no hay preguntas de Instagram no hay preguntas de Instagram yo estoy quiero que te mande un par de cositas yo te mande checka 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 pero mi gente no se olviden una vez más que esto ustedes lo pueden encontrar en Apple Music lo pueden encontrar ya me tienen en alto mira me tienen en alto lo pueden encontrar en si es por sonido estaba en el diablo no es que si es por sonido está bien eso eso es parte de eso es parte del entretenimiento lo pueden encontrar que no se olviden que no se olviden de que no se olviden que no se olviden que no se olviden de que no se olviden de no este año se acabó el contrato de kobe bryan con nike vanessa bryan la mujer de kobe bryan quiso hacer un life time a contract with nike para que se sigan vendiendo los tenis de kobe obviamente mucha gente quiere comprar los tenis de kobe nike was like you be i you be good tú siendo nike negro sabiendo todo el dinero que te entró kobe que tú haces en esa situación yo creo que hay que entender al negocio hay que entender a la familia la familia obviamente perdió una persona muy especial perdieron un padre un marido un hermano un hijo hay muchos sentimientos involucrados con el nombre de él su presencia su éxito su legacy right lo cual quizás lleve a las personas relacionadas con él no y no quiero y no voy y no estoy diciendo que su valor no es el que ellos piensan pero quizás es subestimar y subir más ese nombre porque ellos tienen una conexión emocional con él right aparte del negocio right tú tienes que siempre pensar en the roi right the return on investment entonces yo creo que nike hizo una decisión en el cual yo pensaba que el return on investment con hacer un life time contract con los zapatos de kobe no le iba a ser no le iba a traer el suficiente beneficio a ello that's the move okay personalmente yo pienso que si yo había sido nike yo digo que sí porque lo que yo había así lo que yo había hecho es que desde el día que se murió kobe right todos los técnicos fueron producidos hasta ese día yo le pusiera un valor más alto ninguno de esos se van a volver a hacer a hacer right yeah no retro no nothing those are it those are it right vamos a hacer más brand obviamente que sean clarificado con ella hey listen you know we got this new design whatever the back work of that is right yo pienso que eso había sido un buen investment not only because it's called fucking kobe brian number two is i think it would be the only brand of a player who passed away so you're now going into you're now going into a different new market yeah that has not been tapped into skyrocketed skyrocketed so entonces yo creo pop smoke skyrocketed dmx of the semana skyrocketed so pero al mismo tiempo yo creo que también hay que entender el negocio y quien sea que fue que llegó esta conclusión dijo my return on investment on this contract is not it's not gonna work okay if you have a kobe brian sneaker brand new no wear and tear in his box like you know those pairs that they did and you sell that right now that is a lot of money a lot of it okay nike that's it exactly whatever they have it exclusive it's an exclusive yep if you have a new pair yes i think that was the last thing that we have for today and she did as well también todo el mundo está también todo el mundo está dejando relaciones rodríguez anuel y carol tiene que hacer lo que sea para volver para atrás para los gustos los colores y esos colores no son míos ya lo sabe en la casa este fue el número 4 de que es lo que tú dices y ese que te habla a negros party el que te lo hace seguro no te olviden que no puedes encontrar a través de facebook a través de tic tac a través de instagram snapchat la vainita como a negros party y negros party puntocom este poco está en spotify si ustedes quieren escucharlo y este poco está en apple music también hablamos el martes literalmente literal ya